...8 de la mañana y hablábamos de este anteproyecto de la Ley de Urgente Consideración y algunas diferencias, hablábamos con Carmen Sanguineta, algunas diferencias del Partido Colorado, también las tuvo Cabildo Abierto, cada partido está estudiando también las críticas que ha recibido desde la oposición y paralelamente la Fiscalía General de la Nación emitió un informe advirtiendo varios aspectos inconstitucionales y disfuncionales de la iniciativa, que cambios sugeridos por Fiscalía fueron o serán contemplados. Lo hablamos ahora con el Fiscal General de la Nación, Jorge Díaz, buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días, es un placer como siempre. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Fuertes los dos conceptos, ¿no? Constitucionales y disfuncionales. Sí, pero planteados con responsabilidad institucional y con lealtad institucional. Cuando se dio a conocer este borrador, porque hemos estado discutiendo como que se tratara de un proyecto de reforma constitucional y durante todo este proceso, cuando quedó claro desde el primer momento, porque así es y porque así se explicitó de que se trataba de un borrador para la discusión, lo que hizo la Fiscalía fue pedirle a sus servicios que hiciera dos análisis, un análisis jurídico y un análisis funcional, o sea, que analizara las disposiciones de ese borrador, que hiciera una proyección en base a modelos hipotéticos y a la información que la Fiscalía tiene del volumen de casos que hay en el país, y bueno, que hiciera una proyección de qué es lo que pasaría si se aprobara tal como está. En función de eso, los resultados fueron preocupantes, diría que altamente preocupantes, entonces lo que hicimos fue redactamos un documento donde explicitamos esas proyecciones y solicitamos una entrevista con el presidente, en aquel momento presidente electo, hoy presidente de la República, nos reunimos a su vez con el ministro del Interior y con el ministro de Defensa, y les planteamos, bueno, nuestras preocupaciones respecto a este tema, que son, en términos generales, bastante coincidentes con la que han planteado la Asociación de Fiscales, la Asociación de Jueces, la Asociación de Defensores Públicos. Y que por lo tanto, en función de cómo se generó además el documento, son absolutamente de carácter técnico y no político. No, a ver, la Fiscalía General de la Nación es una institución que tiene una finalidad concreta, que es la investigación y la persecución criminal. Esa es nuestra finalidad, ese es nuestro trabajo, ese es nuestro negocio, como dirían los americanos. Tratamos y queremos ser altamente eficaces y eficientes en el desarrollo de esa función que el Estado nos encomendó. Y trabajamos con las herramientas que nos aporta el propio Estado a través de herramientas legales, presupuestales, recursos humanos, materiales y demás. Lo que nosotros vemos es que estas herramientas jurídicas, en lugar de producir el resultado buscado, y el resultado buscado creo que es a todas luces conocido por toda la población, venimos de una campaña electoral, el tema de seguridad estuvo encima de la mesa, o sea, no vamos a aburrir a los televidentes respecto de cuál es el resultado buscado, lo que nosotros vemos es que con estas herramientas no se va a conseguir el resultado buscado y más bien el resultado sería el contrario. O sea, no va a bajar el delito, va a aumentar el delito. Bueno, en realidad yo creo que hay una... yo te corregiría una pequeña corrección. En realidad no van a aumentar las imputaciones, van a bajar las imputaciones. Si eso después tiene como consecuencia la bajo, la sube del delito, eso es otra cuestión conceptual. Está bien, pero la lógica es que aumentamos las imputaciones y va a bajar el delito. Bueno, esa es la lógica del gobierno. Es una segunda parte del razonamiento que podemos discutirla tres días. Pero concretamente lo que se pretende de la fiscalía como institución encargada de la investigación y de la persecución criminal es tengamos más imputaciones. Condenemos a más gente, más gente que haya cometido delitos obviamente. Aclaremos más delitos. Bien, lo que nosotros estamos diciendo es que con estas herramientas el resultado va a ser el contrario. Explicitamos por qué, mostramos las cifras, hicimos las proyecciones y se las planteamos tanto al entonces futuro ministro, hoy ministro del interior, al entonces futuro presidente, hoy presidente de la república. Y bueno, fuimos escuchados con suma atención. Ahora, ¿en el gobierno cayó mal que se trascendiera antes por la prensa estas objeciones? Bueno, no, a mí nadie me transmitió que hubiera caído mal. Y en realidad era un documento interno de circulación dentro de la fiscalía, que en el momento la fiscalía no lo hizo trascender. Usted sabe bien, es periodista cuando la cosa empieza a circular y lo sabe más de una persona. En algún momento alguno de ustedes se entera. ¿Alguien del ámbito de la fiscalía, digamos? Circuló por muchos lugares de la fiscalía. Acá participó mucha gente en la elaboración de este documento. Y además, nosotros ya se lo habíamos entregado tanto a la asociación de fiscales, se lo habíamos entregado dos semanas antes de entregárselo al presidente, se lo habíamos entregado al futuro ministro del interior. Es decir... Se tuvo su circulación. ¿Cuál fue la respuesta? Usted es periodista, sabe que cuando algo se extiende y se empieza a manejar por mucha gente... Se va a escuchar. Y bueno, está. Le diré que aguantamos bastante. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? La respuesta fue escucharnos con atención. La percepción que uno tiene... Obviamente quedaron con el documento, nos pidieron que se lo mandáramos en formato electrónico. Nosotros ya se lo habíamos mandado, lo volvimos a enviar. Y bueno, ahora la pelota está en la cancha del sistema político. Es decir, veremos cuál es el contenido del borrador, o sea, del contenido del proyecto que se envía al Parlamento. Y en función de eso, bueno, ahí sí, ya siendo un proyecto de ley, si además está incluido dentro de un proyecto de urgente consideración, la posición institucional de la Fiscalía será decir, bueno, ahí con mayor firmeza o con mayor convicción, sí, cuáles serían las consecuencias. Nosotros confiamos plenamente en que muchos de los cambios y de las sugerencias que se han hecho... Porque, a ver, hay una masa crítica muy grande en contra de ese borradota como está el redactado. Acá se pronunció la Asociación de Defensores Públicos, la Asociación de Fiscales, la Asociación de Jueces, la Fiscalía, la Academia. Es decir... Claro, sería mandar el proyecto como está el Parlamento para que vuelvan a ir todas esas asociaciones al Parlamento a decir lo mismo e insistir con no hacerles caso, aprobándolo como está. Sí, yo creo que... No creo que sea... A ver, eso... No parece ser el espíritu del gobierno tampoco. Exactamente. Esta es una percepción sumamente subjetiva, una apreciación de una reunión, de una reunión con el presidente, pero de varias reuniones con el Ministro del Interior y con el Ministro de Defensa y con otras autoridades de gobierno. La impresión que uno tiene es que se escuchó con mucha atención, se leyó y bueno, veremos a ver cuál es el resultado. Bien, el Partido de Colorado ya realizó algunos cambios, algunos ajustes para evitar también la saturación de la Fiscalía, algo de lo que se había hablado. Y plantean una nueva, una tercera estructura procesal. Bueno, nosotros... Yo no leí el documento del Partido de Colorado, soy bien franco, no voy a venir acá a hablar de un documento que no conozco. Circuló, pero ha circulado tanta cosa en este día. Sí, sí. Y además tenemos que trabajar. No porque eso no sea trabajo, pero bueno, a esta altura, bueno, esperemos el proyecto y hablemos sobre el proyecto. Nosotros en el documento que le enviamos al presidente, al presidente electo en ese momento, decimos nosotros no nos oponemos a una tercera estructura. Lo que sí cuestionamos duramente la tercera estructura que aparece en el borrador de la LUC y está en el documento. Y decimos que ese borrador, que ese proyecto que emana del borrador, no se ajusta al modelo constitucional. Ahora, vamos a decir... Fuimos muy duros en ese sentido, pero estamos absolutamente convencidos de eso. Y como no es una crítica por la crítica misma, ni es una... Dijimos, estamos de acuerdo con que existe una tercera estructura procesal. Existe en todos los sistemas acusatorios del mundo, existen procesos simplificados. A mí no me gusta la palabra extraordinario porque viene del derecho procesal civil. Yo creo que toda esta discusión está teñida de procesalistas civiles opinando sobre el proceso penal. Pero en todos los procesos penales del mundo, en los sistemas acusatorios, existen procesos abreviados, simplificados, juicios orales. Incluso en Chile existen hasta procesos monitores. Es decir, la variedad de estructuras a nosotros no nos complica. Lo que decimos que no está bien es esa estructura procesal propuesta ahí. Y vuelvo a repetir, como nuestra posición es de aporte, propusimos un proyecto, un borrador de un proyecto que no tiene por qué ser ese, pero no inventamos la pólvora. Porque saben qué pasa, a veces uno tiene la sensación de que hay gente que quiere inventar la rueda. Y uno mira en la región y hay procesos acusatorios en Argentina, en todas las provincias, en Chile, en todo el país, en Paraguay, en Colombia, en Ecuador, en todos los países de Centroamérica, en México. Fuimos los últimos casi en adoptarlos. Por eso digo, entonces, no inventemos la rueda. Ahora, ¿por qué? Miremos la región, miremos el mundo y vamos a encontrar estructuras, muchas de ellas, proceso simplificado para delitos flagrantes. Es decir, eso fue lo que dijimos, bueno, a ver, cuestionamos una estructura, no la existencia de la estructura, sino cómo estaba redactada, propusimos una alternativa y estamos dispuestos a recorrer responsablemente, vuelvo a repetir dos conceptos que para nosotros son fundamentales, responsabilidad institucional y lealtad institucional. ¿Y se puede entender un poco cuál es o cuál debería ser el funcionamiento de esa estructura? Porque estamos con el tema de que la preocupación es que se utiliza demasiado el juicio abreviado. ¿Pero la preocupación de quién? Del gobierno que plantea los cambios. No, no, y de la gente también, ¿eh? De la gente también. Pero, a ver... Es una preocupación que está instalada en la gente. Yo creo que primero hay una confusión conceptual importante a nivel de opinión pública que se está confundiendo. Proceso abreviado con subvención condicional del proceso, pero son cosas distintas. Se le están imputando el proceso abreviado, cuestionan las que no son del proceso abreviado. Acá parece que vivimos en la era de los millennials, o sea, vamos a la conclusión y nos salteamos todo el razonamiento previo. Entonces, acá elegimos a un chivo expiatorio, nos gustó el abreviado, le empezamos a pegar el abreviado. Es un absurdo. El proceso abreviado en el mundo entero, cuando ha sido cuestionado, ha sido cuestionado por duro, ha sido cuestionado en algunos casos por falta de garantías. En el único país del mundo donde se nos ocurrió inventar la rueda y decir que el proceso abreviado es blando, es en el Uruguay. El proceso abreviado es una formidable máquina de picar carne. Pero por falta de garantías ha sido cuestionado también. ¿Eh? Pero por falta de garantías ha sido cuestionado también. Sí, en el mundo entero. Y acá también. Y ha superado todos los estándares. La Corte Suprema de Justicia ha dicho que el proceso es constitucional. Entonces, a ver, tampoco vamos a seguir discutiendo porque otra cosa... Ahora, hemos tenido ex ministros de la Corte acá sentados que nos dicen que en realidad la expectativa cuando se planteaba la reforma del Código del Proceso no era que hubiera tantos juicios abreviados. Bueno, yo no sé qué expectativa tenían esas personas. La expectativa... Pero, vamos a Chile, vamos a Paraguay, vamos a Argentina, las provincias de Argentina, vamos a Ecuador, vamos a Colombia. Colombia, Chile, países con más de 20. Digo para no ir a los países sajones, o para no ir a Alemania, o para no ir a los países escandinavos. Que si quiere vamos también, ¿eh? Porque acá si hay alguien que ha estudiado este tema y lo que pasa en el mundo, somos nosotros. ¿Y el porcentaje es similar? Es similar. Y en algunos casos superior. Nosotros con dos años de proceso acusatorio, tenemos un 4% juicio oral. Chile le llevó 8 años, 9 años llegar a ese porcentaje. Y después no sube. Entonces, no queramos inventar la rueda. Y además, lo otro que le queremos decir es, ¿ustedes quieren más juicios? Porque acá el problema es, queremos más condenas. Vamos al razonamiento que usted decía del Poder Ejecutivo. Queremos más condenas. Perfecto. ¿Queremos más imputaciones? Perfecto. Ahora, para obtener más condenas, tengo que tener herramientas. Yo en un proceso abreviado, hago la investigación, colecto la evidencia, hago un acuerdo y obtengo una sentencia de condena. Una sentencia de condena que es segura, que es mañana. En el juicio oral, ¿será o no? Entonces, lo que nosotros no queremos es pasar de 500 juicios a 8000 juicios, que es la consecuencia que tiene el cambio, y que después empiecen a perder juicios y digan, ah, la responsabilidad de los fiscales, porque un juicio oral hay que llevar al testigo, hay que llevar a la víctima, hay que llevar a los funcionarios policiales, hay que llevar la evidencia material que tiene que ser colectada mediante una cadena de custodia, que tiene que ser almacenado en una bodega de custodia, que tiene que ser incorporado en juicio conforme a las garantías legales. Y si usted pasa de 500 a 8000 juicios, se le va a saturar la agenda de los jueces. Porque además esto ya pasó. En América Latina hubo un país que hizo eso y las audiencias empezaron a fijar para dentro de dos años. ¿Y qué debería pasar con esa tercera estructura que usted creo que no considera del todo fundamental? No, 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 nosotros entendemos, por ejemplo, para los procesos flagrantes, entendemos que sí, no la que está en el borrador. Por ejemplo, una estructura como existe en Colombia, como existe, a ver, cruzando el río Uruguay acá del otro lado, en Rosario, hay un proceso abreviado que funciona para delitos flagrantes, no para todos los delitos. ¿Por qué para delitos flagrantes? Porque son los delitos más fáciles de probar. Entonces si no va por abreviado puede ir por simplificado, o sea, si no hay un acuerdo se puede ir por simplificado, la prueba es más fácil. Entonces se estructura un proceso rápido que en 30, 40, 60 días ese proceso está terminado. Para los flagrantes. Para los delitos flagrantes, porque lo otro implica que si usted lleva todo a juicio oral, usted va a tener juicios por rapiña, por una formalización cometida, dentro de dos años. Y dentro de dos años la víctima no le va a ir al juicio. ¿Cuáles son esos delitos flagrantes para quien sabe menos de derecho? Para que la gente entienda es cuando te agarran con las manos en la masa. O te agarran robando, o te agarran en el acto mismo. ¿Eso incluye una cámara, por ejemplo, o no? Bueno, la cámara sigue sin una detención inmediata posterior. Ahí hay toda una discusión interesante de la indiscusión inmediata posterior. Bien, pero cuando hay pruebas. Bueno, pero no tiene nada que ver las pruebas, porque puede ser un delito no flagrante y haber muchas pruebas. Bueno, pero en el momento, lo que sí te agarran infragante. Y bueno, en esos casos se puede ir por un proceso abreviado, se podría ir si se aprueba por un simplificado. ¿Y cuál es el problema de cómo está en el borrador? Y en el borrador tiene, primero se diligencia, usted en un proceso, cualquier proceso de la vida usted tiene actos de proposición, desarrollo y conclusiones. Desde un artículo periodístico, cuando Leonardo escribe un artículo periodístico, hace una introducción, plantea el tema, un desarrollo y las conclusiones. Ese es el lógico. Bueno, en un proceso penal hay actos de proposición, que es acusación y contestación de la acusación, desarrollo, que es el desarrollo de la prueba, alegatos y sentencias. En el borrador que está en la LUC, primero se desarrolla la prueba y después están los actos de proposición. Los actos de proposición están al final. Es decir, eso es totalmente ilógico. Y además de ilógico, porque tomando el ejemplo del artículo periodístico, la introducción estaría al final y las conclusiones al principio, cualquiera puede entender que eso es absolutamente irracional. Además de eso, no cumple con el mandato constitucional. Lo que no quiere decir que no existan. Sí, periodistas que quieren arrepentir. Pero bueno, ahí nos metimos en otro tema. No me quiero meter en ese tema, porque si quiere hablamos, tengo... Ahora que los periodistas terminan todos en dirigentes políticos, si quiere tenemos que hablar un largo rato. No, 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 no. Hablando de... Soy bastante ácido en eso también, si quiere. Justamente eso, ¿no? Porque al final las normas las aplican personas que pueden equivocarse como ahora hablábamos de periodistas, pero también los fiscales. Y acá tenemos todas las personas que tienen que aplicar las normas que te dicen por ahí no va. No, no, pero voy a otra cosa. Si toda esta discusión no está contaminada también un poco por algunos fallos de fiscales que han escandalizado la opinión pública, un fiscal que pospuso la pena para que tomara vacaciones... Sí, pero eso no es un problema de la norma. No, ya sé que no. Ya sé que no. Pero esa desconfianza que hay con todo este sistema no está contaminada por algunos fallos fiscales que son difíciles de entender. Hubo cinco o seis soluciones infelices o incorrectas. ¿De cuántas? De miles. Y se las cuento. Vacaciones en Baliza, la torta frita, el lavado del auto y podemos acordarnos de tres o cuatro más, pero no son más de diez. En miles... ¿Y no hay muchas que no nos enteramos que son así? No. ¿Sabe por qué? Porque acá nosotros tenemos... Esto es transparente. Automáticamente. Automáticamente. Aparte, Leonardo, en este país existe una alianza brutal entre la policía y los medios. Brutal. Y automáticamente los errores de los fiscales, la propia policía se los hace saber a los medios al otro día. El famoso caso de la torta frita, lo vi yo, no me lo contó nadie, el WhatsApp que recibió el periodista de un policía. Porque era el memorándum policial, además. ¿Algunos periodistas, algunos medios? Bueno, en términos generales. ¿Algunos policías? Algunos policías. Sí, obviamente que sí, pero usted sabe de lo que estoy hablando. Entonces, digo, acá... Los que no se filtran y porque no son estandalosos. Y en el 90 no, y que son resoluciones... ¿Y qué pasó? A ver, son resoluciones correctas. Yo me niego rotundamente a la estigmatización que están viviendo los fiscales. Cuando los fiscales hemos sido los que hemos soportado sobre nuestras espaldas todo este proceso y lo hemos sacado adelante. Hay una especie de capítulo diminuto respecto de los fiscales que realmente es absolutamente injusta. Y le vuelvo a repetir, 5, 6, 10 casos que se han caricaturizado... O eran caricaturizables. Yo no lo cuestiono, pero se caricaturizaron y en función de eso, se quiere hacer una contrarreforma producto de 10 casos caricaturizables que fueron caricaturizados. Entonces, vamos a analizar la realidad, vamos a analizar la cantidad de imputaciones, vamos a decir que hoy tenemos un porcentaje mucho más alto de imputaciones que en el sistema anterior. Vamos a decir que hoy tenemos un 40% de imputaciones más por rapiña que en el sistema anterior. Vamos a decir que hoy tenemos un 30% más de imputaciones por hurto que en el sistema anterior. Vamos a decir que hoy tenemos casi 12.000 personas privadas de libertad y que el 70% son condenados cuando en el sistema anterior el 70% estaban esperando juicio. Es decir, vamos a hablar de esas cosas. Lo que pasa es que si hablamos de eso, yo te digo el sistema, este es 10 veces más eficiente que el anterior. Y sin embargo, por esos 10 casos, estamos planteando toda una contrarreforma. Ojo. Bien. Crear un órgano colegiado a la cabeza de la Fiscalía General de la Nación es otra de las propuestas. Yo sobre eso no voy a opinar hasta tanto no se elabore el proyecto y se presente formalmente. Pero es una idea. No importa quién la dijo. No, sí, sabemos quién la dijo. Sí, bueno, pero... Sabemos quién la dijo, sabemos los motivos por los cuales la dijo. No sé, yo no creo en las reformas con nombre y apellido, pero bueno, veremos. Si se plantea, lo analizaremos. ¿Vos decís que el que plantea ese cambio quiere ocupar uno de esos cargos? Yo digo que no creo en las reformas con nombre y apellido. ¿Y por eso no opinar? No, porque si el nombre y el apellido que está en la vuelta es el tuyo, no corresponde que opine, por lo menos públicamente. Bien. Está bueno mirar el derecho comparado también, ojo. ¿Qué dice el derecho comparado? El derecho comparado dice lo que todo el mundo sabe lo que dice. No inventemos la verdad. Pero no sabe todo el mundo, ¿sabe la gente que ha estudiado el tema? Usted es uno que ha estudiado el tema. Mire cómo lo mira ahí atrás. Maldad de la televisión. No, porque ya que comparaba con Chile, con Argentina, Ecuador, en todos los países de suro... En todos los países hay conducciones unipersonales. Un órgano ejecutivo, un órgano ejecutivo tiene conducción unipersonal. Los órganos deliberativos, bueno, eso está... Acá todos los días nosotros no deliberamos nada, nosotros ejecutamos. Nuestra función es investigar y perseguir criminalmente a la gente. Esa es nuestra función. Bien, Díaz, y parte de esa función también... Si quiere ponemos un organismo colegiado en la conducción de la policía, en lugar de tener un jefe policía, armamos un gabinete, una asamblea policial para dirigir la policía también. Bien, quedó claro su postura. Y ante esto que decía, bueno, es perseguir, delincuentes, bueno, también se habla mucho del trabajo de la policía, por un lado, y la seguridad de los últimos, además, ataques que han sufrido. Y hace unas semanas dijo que el sicariato no llegue a fiscales y jueces, hay que trabajar mucho los uruguayos. ¿En qué sentido se puede trabajar para no llegar a eso? Porque todo lo que vinieron diciendo hace años del narcotráfico, del crimen organizado, de los ataques a la policía, todo fue llegando. Todo lo que dije. Sí, no fue lo único, o Artecha, hay muchas cosas que también había dicho, pero es, bueno, si todo se ve venir, si todo pasa en la región, ¿por qué no se puede prevenir si ya se sabe que va a venir? Y bueno, eso es una muy buena pregunta a las personas especializadas o que tienen que encargarse de la parte de la prevención. Nosotros vamos, una vez que está el incendio, nuestra tarea es investigar y perseguir criminalmente los delitos que se cometieron, no prevenir los que no se han cometido. Sí es verdad que nosotros en función de análisis estratégicos o análisis criminales que se desarrollan desde esta institución y en contacto con las demás fiscalías de Iberoamérica, usted no se olvide que nosotros tenemos dos organismos, uno es la IAM, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, donde estamos todas las fiscalías de Iberoamérica, todos los fiscales generales de Iberoamérica en contacto permanente con grupos de trabajo de cooperación internacional que se reúnen sistemáticamente y que están en contacto permanente utilizando las nuevas tecnologías, donde estamos en información, por ejemplo, sabemos lo que está haciendo el primer comando capital en Brasil, en Argentina, en Paraguay, qué es lo que está pasando, estamos recibiendo información. Bueno, es nuestra obligación esa información y cuando vemos que el agua no está, la hacemos público. Primero, vuelvo a repetir, por lealtad institucional uno se lo transmite a las autoridades correspondientes, hemos tenido reuniones con el Ministerio del Interior anterior y con este, donde hemos puesto de manifiesto todas estas cosas, me consta que es una preocupación del Ministro del Interior, el doctor Larrañaga, estos temas, hemos estado hablando y bueno, llegaba el momento a veces, en algunos casos hemos hecho algunas alertas públicas porque nos preocupa, lo de la situación del primer comando capital es una situación compleja a nivel de América Latina. Esto es el Odebrecht, pero de otro tipo de delitos. Entonces, acá hay que tener particular cuidado en estos temas porque tienen un grado de organización y de violencia y sobre todo que funcione ese funcionamiento tipo secta que realmente es preocupante. Todo lo que hemos hablado anterior a esto es chacha. Por eso digo, hablemos de lo grueso. Vamos al hueso que es lo que realmente nos preocupa. La situación que se está dando de Uruguay nuevamente como un país de tránsito de clorhidrato de cocaína a Europa, que esto es nuevo en el país, ya había pasado con anterioridad. A mí personalmente me tocó hacer no menos de 10 procedimientos de gran descargamento de cocaína a Europa en su momento. Pensábamos que esa ruta estaba cerrada y bueno, o si estuvo cerrada se volvió a abrir. La Fiscalía de Uruguay hoy está trabajando con las fiscalías europeas. Hay en este momento grupos de trabajo con 9 fiscalías europeas trabajando específicamente en esta ruta, o sea, estamos permanentemente trabajando sobre el punto. ¿Puede haberse bajado de la guardia en algún momento? Lo dijo el subsecretario Salien de Vázquez sobre ese tema. Bueno, yo hablé de algo de un plan en su momento que... ¿Desde hace años no se trabaja? Que no existe. Bueno, se reeditó rápidamente después de esas declaraciones. Después de mis declaraciones a Océano se reeditó rápidamente el plan. A ver, esta tiene que ser una preocupación y un monitoreo permanente. No se puede bajar la guardia. Y no porque, usted fíjese que un kilo de cocaína en los países productores tiene un costo ridículo, mil dólares, dos mil dólares, y ese mismo... Y dos gramos de cocaína en Australia valen 200 dólares, 300 dólares. Sí, el margen de ganancia. Son tan siderales que realmente... Acá hay dos cosas que son preocupantes. Una es el destino de la cocaína que pasa por acá, que básicamente tiene como destino los países de Europa del Este, donde tiene costos muy... donde se vende a precios altísimos. Estamos detectando hacia otras regiones, además de Europa del Este. Y la otra preocupación que nos alertaron en la gente de Europol y de Euroyaz es que están apareciendo laboratorios de pasta base de cocaína en España. Esto significa que ya el proceso de elaboración final podría estarse terminando fuera de los países productores. Eso ya pasó. Y ahí empezaron a aparecer los laboratorios en los países cercanos a los países productores. Pero bueno, si ya la elaboración final del clorhidato termina en los países consumidores, bueno, ahí es un cambio bastante interesante y preocupante. Ahora, la fiscalía, nosotros estamos trabajando con todas las fiscalías de Iberoamérica y concomitantemente con eso, no solamente con la de Panamá y no solamente por los casos de brecha y lavado de activos, sino también con todas las otras y con grupos de trabajo a nivel europeo. ¿Nunca sienten que es una batalla perdida? Yo soy biológicamente optimista. Yo también, pero... Se juntaron. A mí, este... A ver, el día que sienta... No, le voy a contestar con franqueza. El día que sienta que es una batalla perdida, ese día me voy para mi casa. No, pero capaz que esa en particular, el combate al tráfico de drogas, no el combate al delito en general. Mire, le voy a decir... La guerra al narcotráfico. Bueno, algunos se pasan de bando. El día que pierda las ganas, el día que pierda las ganas de hacer lo que hago todos los días, con pasión, ese día me voy para mi casa. Sí, eso está bien. Acá, como dicen los paisanos de mi pueblo, acá hay que endurecer la avena del Garrón y echar para adelante, no queda otra. Jorge Díaz, muchísimas gracias por acompañarnos. No, por favor, buenos días. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete!